Hola a todos los amigos del Binagre de Jerez. En este momento somos ya alrededor de unas 500 personas las que están conectadas siguiendo este webinar en directo. Para mí es un placer poder estar aquí, poderos pasar estos usos gastronómicos, estos usos culinarios que podemos hacer del que ha sido, como bien recordaba César Saldaña, el primer condimento en recibir los sellos de calidad europeos. El primer condimento en estar amparado por una denominación de origen concreta que garantiza la calidad de todo lo que encontramos dentro de la botella. Es muy fácil comprobar que un vinagre, cuando lo compramos, es un vinagre de Jerez. Simplemente tenemos que girarlo y en la zona de atrás de la botella va a aparecer el sello del Consejo Regulador que garantiza que cumple durante su elaboración todos los pasos, todos los procesos que hemos escuchado explicar a César Saldaña. Y nada más, vamos a entrar en materia. No solamente, bueno, esta parte podríamos denominarla los usos prácticos, los usos en gastronomía, pero a mí me gusta también hablar del disfrute del vinagre de Jerez. Yo no sé a vosotros, pero a mí me apasiona acompañar muchos momentos de mi día a día en casa con la comida o en los restaurantes, solicitar un poco de vinagre de Jerez para darle la alegría que merecen muchos de los platos. Evidentemente, el vinagre de Jerez está entre los grandes condimentos del mundo. Eso hoy lo conocemos. Pero en la cocina popular de Andalucía Occidental es algo que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Hay algunas recetas andaluzas que son impensables sin la aparición del vinagre de Jerez. No sé, pienso y se os ocurrirá a vosotros seguramente también que un gazpacho o un pescado en adobo, de esos que se toman en los bares de la Andalucía Occidental, o una ensalada, realmente carecen de alma. Carecen incluso, yo diría, de autenticidad si no llevan vinagre de Jerez y están aliñados o están condimentados con otro condimento ácido. Evidentemente, en esas recetas el vinagre de Jerez aporta su personalidad, aporta su diferencia respecto a otros platos. El uso popular del vinagre no es reciente, como os decía. Realmente, eso lleva muchísimos años, muchísimos, diríamos, siglos. Desde que existe el vino de Jerez, existe el vinagre de Jerez, evidentemente. Su conocimiento, sin embargo, fuera de nuestras fronteras, realmente es como muy reciente. Podríamos hablar que incluso el reconocimiento en la gastronomía española. Y aquí, de nuevo, tenemos que acordarnos de Francia. Evidentemente, en Francia, el amor por la gran cocina es algo que, bueno, profundiza en sus cimientos. Pero es en la década de los 70, entre el año 70 y 80 del pasado siglo, cuando los protagonistas de la Nouvelle Cousine, evidentemente liderados por Paul Bocuse, descubren las bondades del vinagre de Jerez como un condimento capaz de aportar matices únicos a su cocina. Tanto es así que después ese uso se va a trasladar al texto de cocinas europeas. Os cuento una anécdota que Pedro Subijana, de aquel árbol, me contaba una vez que me lo encontré en San Sebastián Gastronómica. Y me decía que él realmente el vinagre de Jerez lo descubrió en sus viajes y sus instancias en Francia. Y allí lo descubrió. Y que los primeros vinagres de Jerez que compraba no los compraba en España. Los compraba en tiendas delicatessen, en tiendas gourmet, en tiendas profesionales francesas. Por eso digo que hay que conocerle un cierto papel a la hora de la repercusión que ha tenido a continuación hasta nuestros días. Y evidentemente hay otro factor. La implantación, la creación de la denominación de origen vinagre de Jerez, su sello de calidad, ha supuesto también una garantía para todos los profesionales y ha supuesto también una difusión. El Consejo Regulador ha trabajado en estos últimos 25 años para difundir el conocimiento y el uso del vinagre de Jerez. Hoy, en la cocina, la gran alta cocina actual, si repasamos recetarios de los grandes cocineros españoles, la acidez juega un papel fundamental en sus platos. Hay menús degustación cuando vamos a un restaurante que rápidamente, desde el inicio, están trabajando con la acidez en el paladar. Porque de alguna forma el cocinero mantiene la tensión, mantiene en alerta las papilas gustativas. Un ácido como el vinagre de Jerez hace que nuestro paladar no quede indiferente ante un plato. Las papilas gustativas se ponen en tensión, se despiertan y hacen que se pueda disfrutar del resto del menú. Así que hoy es muy difícil encontrar un menú degustación donde la acidez no tenga su juego de ida y vuelta en esa oferta gastronómica que hace el cocinero. Pero en el vinagre de Jerez hay algo muy importante y es que encontramos algo más que acidez. Precisamente escuchábamos a César Saldaña comentar que el origen de este vinagre, de este condimento ácido, es la materia prima, es fundamental, es la uva, es el vino, es el vino de Jerez. Y si hay una característica en el vino de Jerez es la complejidad y la diversidad. Por tanto, los vinagres que proceden de vinos de Jerez, como estos vinagres de Jerez, van a poner en nuestras manos esa complejidad de matices, de aromas, de sabores. Pero también, por supuesto, una diversidad. Hemos visto que hay distintos vinagres según su vejez, pero también distintos vinagres, si además llevan esa adicción de esos otros vinos que no son de palomino, como es el Moscatel o el Pedro Jiménez. Por otra parte, el método de la crianza en soleras y criaderas, que, bueno, de alguna forma hace que mantengan esa tensión, es que mantenga esa crianza, bueno, pues aporta toda esa vejez, esa complejidad. Con lo cual, usando vinagres de Jerez, amparados por los sellos de calidad europeos, amparados por la denominación de origen, nos garantiza tener unos aportes muy complejos en los platos que enriquecen y lo potencian. Evidentemente, el uso, pues como cualquier condimento, tiene que ser con una medida justa. Realmente tenemos que tener mucho cuidado, pero al igual que usamos otro condimento, como la sal, no usamos, generalmente en la cocina, la sal a cucharadas soperas, usamos pequeñas pizcas. Si no la usamos la sal, evidentemente los platos quedan realmente insulsos, quedan sin expresión, pero la justa medida es la que nos va a dar que la sal no sea la protagonista en el sabor. La ventaja es que con muy pequeñas dosis vamos a tener matices únicos, como decía antes. Una poca gota de un vinagre de Jerez en cualquier plato, pero no solamente de los aperitivos, sino de los aperitivos hasta los postres, van a dar esa alegría necesaria que tienen los platos. Algunas de las salsas, por otro lado, más famosas del mundo, adquieren su mayor dimensión gastronómica gracias a la intervención del vinagre y, en este caso, del vinagre de Jerez. Realmente se pueden realzar ensaladas, sopas frías, potajes. Sorprende en recetas de pescado, en platos de carne. Y es ideal para elaborar numerosos postres a los que aporta frescura. Sí, postres. En los postres, en el final de la comida, el vinagre puede jugar un papel fundamental. Así que vamos a ir detallando de forma práctica, aportando ideas. Mi objetivo esta mañana no es entrar en recetas, sino intentar despertar vuestra imaginación para que veáis que el vinagre de Jerez te puede aportar muchísimos recursos en la cocina del día a día. Y empezamos por los aperitivos. Comenzamos por el principio. Aperitivos, ensaladas, salsas o sopas frías. La acidez es perfecta para el momento del aperitivo. Y eso lo sabemos porque nos ayuda a despertar el apetito. Como decía antes, si nuestra papila es butativa, la tenemos en tensión, la tenemos entrenada y no están dormidas, vamos a poder disfrutar mucho más de la experiencia gastronómica. Y eso lo conseguimos usando un buen vinagre de Jerez para esa acción. Y para colmo, resulta que la acidez de cualquier condimento, pero también la acidez del vinagre de Jerez, va perfecto para acompañarlo con una copa de manzanilla y de fino. ¿Por qué? Porque nuestros vinos de crianza biológica son los vinos con menos acidez volátil del mundo. Realmente no tienen acidez volátil. Sin embargo, en un vinagre de Jerez, la acidez volátil es altísima. Con lo cual, se produce un contraste tremendo en el paladar, que es muy agradable para nuestro sentido del gusto. En aperitivos, podríamos poner ejemplos muy sencillos, encurtidos. O sea, un poco de vinagre que podemos disolver o no en agua, en distintas proporciones, dependiendo de la receta, al que añadimos especias para grasar sabores y hierbas aromáticas. Bueno, pues en ese encurtido, que no tiene por qué ser largo, por ejemplo, en una cebolla que cortemos muy picadita, una brunoise de cebolla, y la sumergimos cinco minutos en vinagre de Jerez, vas a perder toda esa potencia, esa fuerza de la cebolla, que puede ser desagradable en el paladar, y vas a adquirir todos esos matices del vinagre que nos van a enriquecer la ensalada. El pH ácido de los encurtidos va a ayudar a que sea un conservante. Esa es otra labor que tiene el vinagre. Todo ácido ayuda a conservar estas verduras, estas hortalizas, que muchas veces protagonizan nuestros encurtidos. Lo usamos también en emulsiones o aliños para ensaladas. Emulsionar con una técnica, una pequeña regla. Esto es muy práctico, una regla de un quinto. Básicamente, un buen aliño, una buena emulsión para una vinagreta es usar una parte de vinagre de Jerez y cinco partes de aceite de oliva virgen extra. Emulsionamos, introducimos aire en esa mezcla, lo fundimos muy bien, y a partir de ahí podemos hacer una vinagreta más completa, añadiendo encurtidos como alcaparras, pepinillos, podemos añadir anchovas, perejil, sal, evidentemente, un poco de ajo, chalota, incluso, bueno, pues hay muchas vinagretas que se acostumbra a introducir huevo duro picado. Bueno, podemos enriquecer lo que sea, pero antes de añadir esos condimentos, ese enriquecimiento de la vinagreta, vamos a emulsionar antes aceite y vinagre, con esa regla de un quinto que se nos puede quedar muy bien en la mente. Y en las ensaladas, además, el vinagre tiene un uso práctico, que es que hace que las hojas verdes de la ensalada no se negrezcan, no se oscurezcan durante el tiempo que tengamos hasta el servicio. En salsas frías, pues aporta intensidad aromática, el equilibrio perfecto entre grasa y acidez. Salsas clásicas como la mayonesa, la holandesa, la vernesa, pues en vez de usar el limón, aportamos unas gotas de vinagre de Jerez y esa salsa realmente se equilibra, no es nada pesada y es mucho más ligera en el paladar. Y también en sopas frías, hemos hablado antes del gazpacho, pero el ajo blanco, la sensación de frescor que aporta en esas sopas frías tan tradicionales en nuestras gastronomías de Andalucía, pues realmente es un papel fundamental. Y ahora yo os he contado un poco, he asustado el rollo, pero tenemos a un buen amigo que debe estar en algún rincón de Cataluña y que es un buen amigo de los vinagres de Jerez, también de los vinos de Jerez, porque en su restaurante se disfrutan muchísimo. Voy a ver si tenemos preparado a Oriol Castro, que vamos a poder charlar con él unos minutos. Le hemos interrumpido y lo hemos pillado en su día libre, sabéis que los lunes son con mucha frecuencia los días libres de la restauración, de la hostelería. Y de aquí, mientras que entra la conexión con Oriol, deciros que nuestro apoyo, también tener un recuerdo con todo el sector de la hostelería, que muchos nos estáis siguiendo en esta mañana, sabemos que estamos pasando o que estáis pasando por un momento duro, pero también sabemos y tenemos muy claro que ni los vinos de Jerez, ni el brandy de Jerez, ni nuestro condimento favorito, que es el vinagre de Jerez, pues no serían nada, muchas veces no tendrían esa capacidad de crecimiento, si no fuera por el papel que juega la hostelería. Así que mucho ánimo y estamos todos dispuestos a echar una mano y a estar con vosotros en cuanto todo se normalice. Pero mientras, sentir nuestro apoyo desde Jerez, desde Andalucía Occidental. Bueno, ya veo a Oriol. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Oriol? Muy buenos días. Hola, Oriol. Buenos días a todos. Oye, muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo, para colmo de tu tiempo libre, en esta mañana. ¿Qué tal todo? ¿Estáis bien, no? Supongo, todo el equipo. Pues la verdad que sí, todos estamos bien. Los restaurantes en Cataluña cerrados, como todos sabéis, y luchando y haciendo lo que podemos, ¿no? En este caso estamos haciendo TKWI para llevar a casa y una oferta diferente, que estamos haciendo una marca de dos compartidos y disfrutar, pero algo diferente, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Ya estuvimos tres meses parados y no podemos estar parados porque hay mucha gente que hay detrás que tenemos que dar de trabajo para que puedan comer y pagar los alquileres y todo. Bueno, mucho ánimo, Oriol. Muchas gracias. Y, oye, quería comentar contigo, estaba hablando de aperitivos de ese primer momento de la comida y vosotros tenéis una receta, un plato que realmente es muy original, muy de acento andaluz y que ofrecéis en Barcelona, en vuestro restaurante, disfrutar. Bueno, es ese plato que es un gazpacho, tú ahora dirás cómo se dice oficialmente el nombre del plato, pero es un gazpacho en sándwich, pero además con algo muy original que va en la copa. Cuéntanos un poco, bueno, pues, qué función tiene ahí el vinagre de Jerez y cómo jugáis con el cliente dentro de ese plato, Oriol. Bueno, exactamente, es un sándwich de gazpacho, ¿vale?, que es un merengue de tomate que dentro está relleno de un sándwich clásico, sería mantequilla y meneo, pues, sería un sorbete de gazpacho, ¿no? Y en este caso está a punto también de vinagre, ¿no? Y lo que, la característica de este plato más importante es que la maridamos, la acompañamos de una copa con vinagre de Jerez de 25 años, de tal manera que a la gente le recomendamos que huela este vinagre, ¿no? Y pueda oler y comer a la vez, ¿no? Porque creemos que es muy importante, como en esta conferencia que estamos haciendo hoy aquí del vinagre de Jerez, pues, dar un valor a este producto tan mágico, ¿no? Que siempre lo tiramos en un plato y lo comemos, pero a veces la reflexión, el dar a pensar al cliente, al comensal, el valor que tiene un vinagre de tantos años, que está tan reposado, que tan complejo, ¿no?, pues, lo realzamos con esta copa para que la gente pueda oler y percibir este aroma, estos matices, ¿no?, que como hemos estado hablando durante toda esta mañana, ¿no?, hoy está hablando César, ¿no?, con esta cata, ¿no?, pues, puede reflejar bien, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer pensar y reflexionar al comensal estos productos el valor que tienen, ¿no?, y esto es un poquito este sándwich de gazpacho maridado con este vinagre, ¿no? La idea también, comentaros, es que esto surgió a través de pensar y reflexionar del valor del vino que se ha cata oriéndo, ¿no?, que olemos el vino y lo bebemos, ¿no?, como puede ser un vino de Jerez, ¿no?, pues, a partir de aquí, ¿por qué no lo podríamos hacer con un vinagre que es igual de importante, ¿no? Muy interesante porque, de alguna forma, estáis haciendo un homenaje a ese, por decirlo así, origen noble que tienen nuestros vinagres, ¿no?, que parten de vinos realmente que son, como decíamos antes, complejos y que son muy diversos, ¿no? Me ha parecido muy original ese juego con el cliente que podría esperar un vino en la copa y cómo hacéis esa transgresión de ponerle un vinagre que, en principio, bueno, pues, no es algo que vayas a tomar directamente, pero es cierto que ese aroma acompaña a ese bocado de una manera muy original. La respuesta del cliente entiendo que es estupenda, ¿no? La respuesta es chocante, ¿no?, porque la gente cuando le tienen una copa y le dicen tú huela un vinagre y dicen tú echas chalao, ¿no?, si un vinagre siempre va en un plato, ¿no? Y mucha gente te pide y dice enséñame qué vinagre es y aportan un conocimiento que explican las humildes de un vinagre, ¿no? Yo creo que es una cosa mágica que siempre tenemos que dar un valor añadido de las cosas, ¿no? Y no tratarlas vulgarmente. Si un vinagre tiene un nivel increíble, como estamos demostrando hoy en estas charlas que estamos haciendo, ¿no? Y, Uriol, hemos visto un caso concreto donde en la primera parte del menú los clientes reciben ese sándwich en algún momento. Pero, en general, en tu cocina del día a día, en la cocina que te planteas, tanto a lo mejor en casa, que no sé si cocinas en casa, si te quedan ganas para cocinar en casa, pero... Poco, ya me gustaría más. Pero en la cocina que ofrecéis en disfrutar, ¿qué te aporta el vinagre de Jerez diferente a otros condimentos ácidos que hay muchísimos en el mercado? Bueno, sin duda alguna, cuando hablamos de condimentos ácidos, nos pasan por la cabeza un limón, una lima, ¿no? Y nos pasan por la cabeza muchos platos tradicionales. O estamos absorbiendo la cocina española, como puede ser, un ceviche, ¿no? Y, en cambio, aquí tenemos productos mágicos, como este vinagre, que nos aporta un valor añadido, que es una acidez, y nos aporta unos matices y unas complejidades, como muy bien hemos dicho, y hemos estado hablando, ¿no? Mucho más complejas, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos aporta la cocina, este vinagre de Jerez, con unos matices y unas complejidades que hacen más rica nuestra cocina. O sea, si nuestra cocina intentamos que sea rica, con los productos que tenemos españoles, aún más poderlos aprovechar y poner, ¿no? Y a veces no poner solamente un zumo de lima, sino que estos vinagres de Jerez que son increíbles. Muy bien, pues, oye, muchas gracias por tu aportación, Uriol, esta mañana. Muchas gracias también por tu aportación a un libro que vamos a presentar el próximo día 26, en una gala que vamos a retransmitir y que, bueno, ha sido una aportación evidentemente importante por todo ese trabajo, ese trabajo de I más D que desarrolláis desde Disfrutar. Un abrazo, muchas gracias. Pues no, gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo y daros las gracias por pensar con nosotros. Y hoy no está ni Eduard ni Mateo, pero como si estuvieran aquí. Y os esperamos en disfrutar y en compartir con los brazos abiertos a todos. Muchísimas gracias. Y os esperamos en Jerez. También, para cuando queráis, os abrimos la puerta. Tengo muchas ganas de bajar, y te lo digo de verdad. Lo sé, lo sé. Bueno, haremos todo lo posible en cuanto se pueda. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Un abrazo, Uriol. Hasta luego. Adiós. Pues, Uriol Castro, de Disfrutar, dos estrellas Michelin en Barcelona. Bueno, pues, vamos a continuar con estas sesiones prácticas que estábamos comentando. Como veis, vamos a tener durante el resto de la ponencia del webinar alguna conexión con el exterior. Y también vamos a tener también a un invitado aquí en el set que hemos montado en la bodega de San Ginés, en el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, Vinagre de Jerez y Brandy de Jerez. Vamos con más ejemplos. Por ejemplo, otro apartado es el mundo de las pastas, de las verduras y de las masas. ¿Masas? Sí, sí, las masas también pueden jugar con el vinagre o el vinagre con las masas, y ahora lo veréis. En el mundo de las verduras, evidentemente, me voy a repetir mucho, pero aporta aromas y potencia el sabor de las verduras el vinagre de Jerez, al incluirlo dentro de la receta del plato. Pero hay cosas que pueden ser muy sencillas. Unas verduras al horno, unas verduras a la brasa, un pequeño toque, unas gotas o pulverizando un poco de vinagre de Jerez sobre estas verduras, va a resaltar todos los matices de la brasa, va a resaltar todo el sabor de la verdura. Tienen un papel también muy interesante los vinagres de Jerez con las setas y los hongos. Por ejemplo, setas salteadas sencillamente con un poco de ajo, un poco de aceite en una sartén, voltearlas, y en cuanto ya están a punto de retirarse, un par de minutos antes, añadir un toque de vinagre de Jerez va a aportar muchísimo más sabor a ese plato o a esa guarnición. En las masas de hornear, que vamos a hornear como en masas de, por ejemplo, empanadas o en masas de otro tipo, masas saladas, unas gotas de vinagre dentro de la masa van a evitar que el gluten, que tiene una cierta tendencia a coger en los reposos un color pardo, pues ese color pardo no aparezca y la masa se mantenga en su color original. Un pequeño truco que además va a posibilitar potenciar un poco el sabor de esa base, de nuestra empanada, de nuestra pizza, de nuestra coca, por ejemplo. Y hay un pequeño truco que también se utiliza para estas frituras que queremos que un rebozado quede esponjoso y crujiente. Pues, por ejemplo, una tempura, o podemos usar a lo mejor para un rebozado de un pescado, para cualquier tipo de emulsión de masa que vaya a servirnos para freír, añadir unas gotas de vinagre de Jerez al huevo va a posibilitar que el acabado de esa fritura quede realmente crocante. Y ahora, aparte de esas ideas más o menos teóricas, esos apuntes, esa apertura de imaginación, espero ahora aquí que suba y que esté en el ser conmigo, acompañándome, guardando una segura distancia, Javier Muñoz, del restaurante La Carboná de Jerez. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Tenemos amigos, porque el vinagre de Jerez, los vinagres de Jerez, tienen muchos amigos en el mundo de la cocina profesional, pero también queríamos tener, aparte de amigos de fuera de nuestras fronteras, queríamos tener amigos de Jerez-Jerez. Oye, Javier, todos conocemos y muchos amigos de los vinos de Jerez, cada vez que vienen a Jerez para visitar bodegas, para conocer un poco más, profundizar en el mundo del vino, y en este caso del vinagre, saben que en La Carboná el vino de Jerez está presente casi desde que entra hasta que sale. Pero el vinagre también juega un papel importante en tu oferta gastronómica, ¿no? Pues sí, Pepe, y no solo de ahora, sino que nos podemos remontar a los inicios cuando abrimos, porque durante muchos años, hace un par de años ya lo cambiamos, siempre hemos tenido un mismo aperitivo que presentamos a todos los clientes cuando venían al restaurante, que eran unas papas aliñás, que es un plato muy tradicional de aquí, de nuestra zona. Y bueno, siempre recuerdo la de veces que mi madre ha tenido que explicar, porque intentaban hacerla en casa y no le salían, y bueno, ese pequeño truco que era añadir el vinagre cuando la patata está caliente. Es increíble cómo absorbe todos esos aromas volátiles que tiene el vinagre y cómo potencia muchísimo más el sabor de esa patata. Entonces, pues desde los comienzos de la Carbona siempre ha estado muy presente y bueno, desde hace un par de años, algo así está mucho más, porque bueno, hemos realizado incluso menús completos con vinagre de jerez, para demostrar lo bien que va desde con un entrante hasta con un postre este ingrediente. Sí, sí, esa es la idea que yo estoy intentando transmitir hoy a nuestros amigos, a estos más de 500 amigos que nos siguen en el streaming en esta jornada de formación con motivo del 25 aniversario de la creación, de la dominación de origen de vinagre de jerez. Bueno, ¿y qué te has traído hasta aquí? Muy bien, pues como habéis estado comentando un poco, lo bien que va con las ensaladas, con las verduras, pues hemos traído un plato que estamos haciendo últimamente, que es una versión de una ensalada, pero a la cual le hemos dado nuestro toque y el vinagre juega una parte fundamental en un par de elaboraciones diferentes. Si le parece, voy a montar un poco el plato. Mira, en esta ocasión hemos elaborado un par de elementos que queríamos que suavizaran un poco este vinagre. En un primer lugar es una barandada de bacalao. Receta... Ahí tenemos ya grasa. Sí, queríamos jugar un poco con la grasa, bueno, pues para ver un poco lo bien que limpia, a la vez que potencia los sabores, lo bien que puede limpiar un poco la grasa de algunos productos. Está bueno. Colocamos un par de puntos de la barandada de bacalao y aquí un guacamole, soy un gran defensor de la cocina mexicana y creo que va muy bien con los vinos de Jerez. ¿Veis? Como yo comentaba al principio, a los cocineros les gusta usar desde el principio estos puntos que nos despiertan las papilas. Vinagre de Jerez, guacamole con su punto picante, con toda la complejidad también que tiene un guacamole en sus ingredientes. Mira, aquí tenemos... Y ahora vamos a jugar con unos encurtidos que hemos encurtido en casa y también con vinagre de Jerez. Utilizando un par de vinagres diferentes. Aquí nos hemos atrevido hasta a utilizar el vinagre de Moscatel para encurtir esta cebolleta. Muy bien. Que bueno, que le da unos matices, como ha comentado antes César, pues donde ya aparece un poco más la fruta pasada y otros elementos. Sí, sí. Es un buen truco cuando queremos aportar un cierto matiz afrutado que quede de fondo de una forma elegante sin ser protagonista. El vinagre de Jerez al Moscatel aporta esos matices afrutados que ya tiene de por sí el vino y la uva a Moscatel. Y la uva. Pues sí, bueno, continuamos con nuestra ensalada y en este caso vamos a añadir un poco de bacalao que hemos marinado un poco en sal, azúcar, un poco de chile que adquiere a ese toque un pelín picante. Divertido, ¿eh? Y bueno, lo podíamos hacer igual que con la sardina, como un boquerón en vinagre, pero bueno, como ya el vinagre entraba en otras dos elaboraciones, hemos decidido simplemente marinarlo y después conservarlo en un poco de aceite de oliva para que aportes ese matiz graso al plato. Colocamos un par de trocitos del bacalao y un par de trozos de nuestra sardina que hemos marinado y conservado en aceite de oliva. Bueno, por otro lado terminamos. Queríamos aportar un toque crujiente y vamos a rematar de alinear una ensalada pero ya sin nada de aceite porque el plato se va a terminar con un caldo que ya lleva bastante aceite al ser un escabeche y simplemente queríamos perfumar un poco estos brotes de lechuga y bueno, una vez que presentas el plato al comensal este aroma le va a empezar ya a crear un juego con él, como ha comentado Oriol, un juego divertido con el comensal. Quiero que observéis ese uso que ha hecho Javier con un vaporizador. Realmente usándolo como un perfume. El hecho de pulverizar hace que quede algún resto también además en el ambiente y potencia esos aromas. Esos aromas que son muy agradables. Yo recuerdo siempre cuando entras a una bodega de vino de Jerez es que es inmenso ese aroma, es como un buen perfume potenciado por mil y bueno, queríamos que ese cliente cuando se le pone el plato en mesa también fuera percibiendo ya estos matices. Javier, bueno, ¿has terminado? Sí, el plato está prácticamente acabado, simplemente lo rematamos con un caldito que lo servimos ahora. Remata, remata. Y nada, es un caldo que hemos elaborado de un escabeche, que es una receta muy muy tradicional en la cual el vinagre de Jerez está muy presente, el aceite de oliva, las verduras y la peculiaridad es que hemos elaborado este escabeche no solo con vinagre sino también con oloroso. Así incorporamos un matiz más de nuestros vinos de Jerez y un poco de naranja amarga. Muy bien. Terminamos esta ensaladita con este caldo y estaría ya terminado nuestro plato, Pepe. Y ahora resumiendo, Javier, realmente atractiva y me llama mucho la atención porque para muchos de los que nos están siguiendo pueden pensar que a lo mejor usar tantas aplicaciones, en tantos pasos de un mismo plato vinagre de Jerez como que va a quedar como muy potente, que como que va a ser muy ácido. Pero podríamos hacer un repaso y realmente la clave entiendo que es en usarlo en su justa medida. En su justa medida, sí, como hemos hablado antes, es súper intenso. También eso, teníamos la opción de incorporar la salina en vinagre pero lo hemos descartado porque ya entraba en otros elementos. Y sí que bueno, en el caldo del escabeche el vinagre va cocinado. Una vez que cocinamos el vinagre esa intensidad aromática se disminuye mucho. Entonces sí conserva un poco de la acidez pero no es tan potente aromáticamente y por eso se ha añadido últimamente en el toque de la... Pero lo has usado en el encurtido, lo has usado en el caldo... Encurtido, en el aromático con la lechuguita y el caldo. Lleva en tres versiones diferentes el vinagre en el mismo plato pero ya le digo que a la vez, a una hora a la vez de comerlo no es para nada astringente. Es un plato que del vinagre hace que todo se potencie y que todo tenga mucho sentido. Da unas ganas tremendas de ir a la carbonara a probar esa ensalada. Muchas gracias Javier. Nada, un verdadero placer. Y te espero en unos minutos de nuevo que volvamos para contarnos más cosas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar ahora haciendo este repaso. Ya os digo, no es mi intención aportaros recetas concretas con gramos, con... No, no. Sino despertar las neuronas iba a decir las neuronas ácidas de nuestro cerebro. Pero no, nuestras neuronas disfrutonas. Aquellas neuronas y aquellos que tenemos de gourmand y de disfrutones de la comida que estoy seguro que estos más de 500 amigos que nos siguen ahora mismo en streaming seguro que todos sois realmente disfrutones de la comida y de los buenos vinos como los vinos de Jerez. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a pescados y mariscos. Y aquí vamos a ir rizando mucho más el rizo. Vamos a hacer que la montaña rusa de sabores en el paladar se enriquezca. Observar la cantidad de aplicaciones que podemos tener del vinagre de Jerez que va más allá de usarlo en un gazpacho como decíamos antes que aporta su alma, su personalidad o de usarlo para aliñar una ensalada. Sí, sí, vinagre de Jerez en una ensalada en su justa medida como hemos visto lo que ha preparado Javier Muñoz de la Carboná aquí en el escenario. Vamos con pescados y mariscos. Bueno, de pescados y mariscos y pensar en vinagre rápidamente pues a los que vivimos en el entorno de la Bahía de Cádiz se nos vienen rápidamente los pescados en adobo. En toda Andalucía, sobre todo en Andalucía occidental, nos encantan esos pescados azules o blancos en adobo, en un adobo de vinagre, con comino, con especias y demás, que realmente, bueno, van a aportar un matiz muy interesante al pescado. Se usaba originalmente para conservar el pescado, para que el pescado pudiese durar más días, pero que hoy es un verdadero disfrute, bueno, disfrutar de unos boquerones fritos en vinagre, perdón, fritos en vinagre, marinados en vinagre, en adobo y fritos. O un cazón en adobo, que es un plato un poco estrella de esos fritos con condimento. Pero también sabéis que en los marinados podemos usarlo perfectamente. Boquerones en vinagre es uno de los marinados tradicionales y es una de las tapas que en cualquier barra española te puedes encontrar. Y, como no, también los escabeches. Bueno, pues, para los pescados grasos o pescados azules, pescados grasos como el bacalao, que hemos visto ahora mismo, pero también los pescados azules, sobre todo, el vinagre de Jerez tiene la cualidad de aligerar esa grasa y que hace que el bocado del pescado no sea graso, que tengamos todos los matices de la grasa, pero no la pesadez en el paladar. Observad también otro detalle. Muchos de los aderezos que utilizamos de forma tradicional, incluso en la cocina clásica o en la cocina de casa de todos los días para acompañar el pescado, contienen un aporte ácido, pero que se enriquece mucho mejor si usamos vinagre de Jerez. Por ejemplo, mayonesa. Si hacemos en casa mayonesa, pues, que va a tener un matiz mucho más agradable que una mayonesa industrial, unas pequeñas gotitas de vinagre de Jerez va a conseguir que la textura de la mayonesa sea mucho más densa, pero aparte el sabor va a ser espectacular y va a ser una mayonesa única. Perdón. La salsa rosa, una salsa tártara, la salsa de unas recetas que a mí me apasiona, que es, por ejemplo, la raya, una receta francesa, que es la raya a la mantequilla negra. Pues, esa salsa de mantequilla negra tan clásica para pescados, del recetario francés, ese toque en esa salsa del vinagre de Jerez le aporta un equilibrio tremendo con la grasa de la mantequilla. Así que, muchísimas salsas que acompañan a pescado se enriquecen y tiene un papel fundamental el vinagre de Jerez. En el norte de España, seguro que muchos de vosotros habéis ido a un asador en el norte de España, en el País Vasco, por ejemplo, en Euskadi, y allí, la costumbre yo, me he fijado y he visto cómo se rehidratan durante el tiempo que está en la parrilla el pescado para que no se seque, se va rehidratando con una ajada que además lleva vinagre y si es vinagre de Jerez realmente es muy interesante. Pero eso durante las brasas. Después, cuando el pescado se limpia y se lleva en el plato al comensal o se hace la faena directamente en sala, cuando se sirve, se suele acompañar esa ajada con un toque de pimentón también, con un toque de guillilla en muchos casos y con vinagre de Jerez para rematar el asado del pescado. Los sabores realmente se disparan en el paladar. Un chorro de vinagre, esto es un truqui, un truqui por decirlo así, de cocinilla o de cocinilla de la bahía de Cádiz. Un chorro de vinagre en el agua cuando hierve y vamos a hervir unas huevas de meluza hace que las huevas no revienten. Ese toque punto ácido del agua hirviendo hace que la hueva se quede compacta y se quede entera, no reviente. Y a mí me gusta mucho, aquí hablo ya desde el punto de vista personal, una inspiración un poco francesa. De nuevo, tenemos que remitirnos a nuestros vecinos franceses que tanto hacen por la gran gastronomía. Ellos suelen acostumbrar a acompañar ostras y otros bivalvos con una vinagreta o con un toque de vinagre, con una chalota en Brunois sobre la ostra. Otras personas les gusta poner un poco de limón, pero si en vez de un vinagre de vino tinto o un toque ácido de limón acompañamos en la ostra unas gotas de vinagre de Jerez, bueno, la explosión en el paladar va a ser tremenda. Y quien dice ostra dice también algo muy nuestro andaluz, la concha fina tan usada en nuestras costas mediterráneas de la provincia de Cádiz y de Málaga. Bueno, pues este toque de unas ligeras gotas de vinagre de Jerez sobre una ostra, sobre una concha fina, sobre otro gran bivalvo, potencia el sabor yodado y el sabor, la alcanidad que tienen estos moluscos en el paladar. Realmente es una explosión de sabor y basta solamente un par de gotas o dos o tres gotas para hacerlo. Yo os invito que cuando, si lo usáis en casa, pero si vais a un restaurante, además de lo que os puedan ofrecer para alinear, le pidáis simplemente que os dejen un poco de vinagre de Jerez. Aplicadlo, probadlo, os vais a hacer unos incondicionales seguros de esa combinación. Y ahora vamos a romper las fronteras. Y aquí no solamente las fronteras físicas de nuestro país, vamos a irnos hasta Japón, pero también las fronteras de la imaginación. Oye, ¿en qué otros usos puedo tirar del vinagre de Jerez? Pues yo sugiero algo que me parece realmente atractivo y que supone además un escalón en el potencial de umami en el paladar. Si sustituimos los condimentos clásicos ácidos japoneses por el vinagre de Jerez, vamos a tener un toque original de nuestra salsa, vamos a ponerle a esa salsa japonesa un acento jerezano, pero aparte es que vamos a potenciar el umami de la receta. Por ejemplo, una salsa ponzu. La salsa ponzu, si repasamos sus ingredientes, tiene salsa de soja, un caldo dachi como base, el zumo de yuzu que es un cítrico japonés y mirin que es un vino de arroz pero con un toque dulce. Bueno, si en esa receta mantenemos la salsa de soja y el caldo dachi como base de la receta y el vinagre de Jerez, en este caso al moscatel y ahora os cuento por qué, sustituye al yuzu, si además el mirin que es ese vino de arroz dulce lo sustituimos en su proporción por cream vamos a tener dos componentes de la de o vinos de Jerez y de la de o vinagres de Jerez que van a dar un acento jerezano y muy original a esa salsa que podríamos llamar cherry ponzu. O sea que, ¿y por qué vinagre al moscatel? Pues porque como antes decíamos si queremos aportar un toque frutal fresco en este caso sustituimos el yuzu que es una fruta que es un cítrico japonés por este vinagre que además nos va a aportar ese toque frutal. El cream nos va a dar una profundidad tremenda y un umami en boca bestial y vamos a usar a partir de ahí esa cherry ponzu esa salsa cherry ponzu como usaríamos una ponzu convencional. Bueno, como veis eso realmente es toda una rotura de fronteras tanto mentales como físicas del territorio. Igual pasa y lo escuchábamos antes a Oriol con los ceviches sustituir la lima en la leche de tigre de un ceviche por un vinagre de jerez evidentemente no nos va a quedar un ceviche purista no va a ser un acabado purista pero va a tener nuestro plato una inspiración muy nuestra muy jerezana muy española bueno de alguna forma incorporar distintos acentos a nuestros platos a partir de una receta que se hace al otro lado del Atlántico. Bien pues ahora vamos a tener a otro amigo que nos va a traer o nos va a comentar un plato que yo he disfrutado en su restaurante que me parece una rotura de mente una rotura de neurona total creo que tendremos muy cerca la conexión si está ya de Pedro Sánchez del restaurante Bagá este otro representante andaluz en este caso hemos viajado desde Barcelona al restaurante disfrutar y ahora nos vamos a Bagá el restaurante con el Estrella Michelin uno de los dos restaurantes con el Estrella Michelin que tiene la capital de la provincia de Jaén y vamos a ver ahora él ofrece desde sus primeras temporadas en Bagá unas quiquillas de Motril en Escabeche de Perdiz pensar pensar en Jaén es pensar en Escabeche de Perdiz como algo tan 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 del ADN de la gastronomía de esa provincia y no sé si tenemos ya a Pedro pues adelante cuando podáis a ver si bueno muy buenas hola Pedro ¿qué tal? bueno nos estás hablando además desde el restaurante ¿no? sí ese techo tiene mucha personalidad ese techo lleno de copas y de botellas que también ahí en ese restaurante en ese rinconcito de de Jaén hacéis también le dedicáis muchísimo culto no solamente al vinagre de Jerez sino también a los vinos a los vinos de Jerez y me consta y son muchos los amigos de los vinos de Jerez que disfrutan mucho sentados en vuestra mesa ¿qué tal todo Pedro? ¿todos bien? ¿todo el equipo bien? bien el equipo bien parte de ellos en Sevilla que están haciendo una cosa y y aquí en Pagá haciendo otra estás de guardia ¿no? tú ahí al frente del barco bueno antes de nada como les comentaba antes a Oriol Castro muchísimas gracias Pedro por dedicarnos el tiempo por dedicarnos este tiempo para estar en directo aquí con todos los amantes con estos más de 500 amigos que nos siguen desde muchos puntos de España en esta jornada dedicada al vinagre de Jerez en su 25 aniversario de la creación de la denominación de origen oye Pedro no gracias sobre todo a ti Pedro resulta que comentábamos antes este plato que aparece en el libro del 25 aniversario y que se presentará el próximo día 26 pero que es tan emblemático de tu filosofía y de tu cocina porque tu cocina además es muy vamos a llamarle transgresora también no transgresora pero si tiene su punto de provocación ¿no? ese juego con el cliente donde hay cosas que cambian de sitio ¿no? pensar en Jaén es pensar como decía antes en un escabeche de perdiz porque eso está en el ADN de vuestra gastronomía pero en este caso es un juego de ese escabeche de ese fondo con un producto tan delicado como es la quisquilla de motril cuéntanos cómo se te ocurre este plato y qué función tiene el vinagre en este plato tan delicado bueno el vinagre tiene la parte fundamental incluso no solo en ese plato en muchos platos de vagán al jugar con tanta especialidad y con tan pocos elementos el vinagre de Jerez nos ayuda a dar esa alergia que tanto esa chispa esa acidez que tanto agrada en la boca y al paladar y que no arregla en el escabeche y yo siempre metía la cuchara en la salsa esa tan rica ¿no? que sale y no sé siempre dijimos tenemos que aprovechar este caldo porque me parece que es brutal lo que sí hemos cambiado con respecto a las recetas de las abechas tradicionales donde se buscaba también a lo mejor la conservación de productos con la ayuda del vinagre y que las carnes se pusieran blandas nosotros como ya no queremos buscar esa conservación y no tenemos la necesidad de poner esta carne en blanda lo que sí hacemos es aprovechar esos aromas que tiene el vinagre que nos dan los vinagres de Jerez y añadirlo en el último momento al guiso a la sopa por así decirlo de los cabechos para no perderlo pues en recetas donde el cabecho se añade al principio se evapora se evapora demasiado son guisos de cocciones lentas y te das cuenta que al final se queda un poco de vinagre todas las propiedades organoléstricas que tienen ¿no? los vinagres entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos un guiso tradicional también normal pero cambiamos un poco la filosofía añadimos buen vinagre de Jerez en este caso a la casa siempre nos gusta un vinagre de Jerez y lo añadimos lo montamos luego con aceite de oliva y con vinagre de Jerez lo mismo que si fuera un gazpacho pero teniendo la sopa todavía caliente para que saque esos aromas pero no perderlo oye Pedro se nos cuela un poco de ruido de fondo supongo que hay gente trabajando en la cocina de Bagá o es un ruido nuestro en la calle ah en la calle vale vale bueno oye Pedro una cosita pueden nuestros amigos que están siguiéndonos ahora mismo pueden pensar que a lo mejor un producto tan delicado como es la quisquilla de motril algo tan dedicado tan meloso incluso dulce que se puede ver invadida por ese escabeche o por el vinagre de Jerez que usas en la receta bueno hay que lo invadida no al final la quisquilla tiene una grasa un marisco que tiene una grasa muy importante una dulzura que juega muy bien con esa acidez que tiene que tiene el escabeche que aporta el vinagre de Jerez es buscar el equilibrio también para cuatro quijillas para cuatro piezas de quijillas nosotros utilizamos dos plantas de careche claro claro bueno en general aparte de este plato entiendo que también usas para otras cosas el vinagre en tu recetario en tu oferta de pagar para muchas por ejemplo ahora estamos haciendo el otro día colgué en Instagram una gamba roja cuando nos llegan gambas rosas del Mediterráneo también que son espectaculares que gozan de esa grasa y de esa dulzura a lo mejor no tanto como la quisquilla lo único que hacemos es cocerla al momento y con un spray siempre tengo spray con vinagre de Jerez como si fueran tarros de colonia le espolvoreo le espolvoreamos en el momento del pase del servicio vinagre de Jerez para que el cliente cuando rompa limpie la gamba con las manos es obligatorio comerlo con las manos tenga esa y se chupen los dedos tenga esa energía de vinagre que te limpia la caza que ahora estamos también con nuestra caza esa queja muy rica de vestido pues cortamos por ejemplo un lomo de ciervo que le ponemos una ostrita en la salsa cocinamos en una salsa como si fuera un tibet de ciervo cocinamos levemente una otra y le añadimos una cucharadita de vinagre de Jerez nos aporta es como si fuera una caza que nos aporta una acidez riquísima y servimos el lomo de ciervo con la hoja encima y el vinagre de Jerez con alguna verdura siempre que tengamos de temporada y que den el vinagre de Jerez siempre está presente con nosotros muy bien me alegro me alegro de escucharlo yo lo sabía ya y te he visto muchas veces con el bueno bueno eso es ya una saca especial para ti es que Fran como sabe que tiene muchos amigos siempre estoy dándole por saco a todos con el vinagre muy bien bueno Pedro muchísimas gracias deseo que sigas rodeado de esos sprays de perfume de vinagre de Jerez que te rodean continuamente en la cocina muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu aportación y todo nuestro apoyo en estos tiempos difíciles que estáis pasando en la hostelería ¿de acuerdo? un fuerte abrazo Pedro muy bien pues continuamos al siguiente paso antes de afrontar la recta final con los postres tendremos que hablar también de carnes y de guisos carnes y guisos que bueno que pueden también tener uso dentro el vinagre puede tener uso dentro de su recetario bueno pues son muy famosas las reducciones en el recetario clásico de la cocina de toda la vida hacer reducciones de fondos de carne con esos huesos braseados ese ese glaseado ese ese fondo denso con un potente sabor a tostado y al fondo de la carne un toque de vinagre de jerez va a hacer que el sabor se mantenga o se potencie pero que sea mucho más ligero en el paladar en el paladar yo recomiendo y lo he probado muchas veces en esas parrilladas o barbacoas cuando tenemos podemos hacerlo en el campo en el jardín con la barbacoa la brasa cuando tenemos cualquier tipo de carne desde un pinchito un entrecot un solo millo cualquier tipo de carne sobre todo también por ejemplo la carne del cerdo ibérico tan nuestra pues espolvorear o unas gotas sobre la carne a punto de retirarlo va a hacer que todo el sabor de la brasa se potencie muchísimo en la carne Pedro lo comentaba antes los escabeches de carnes blancas de aves o de caza de caza como el conejo la perdiz la codorniz el corzo el jabalí ahí se usaba de una forma tradicional también para hacer mucho más blanda la carne en esos macerados pero si usamos algo más concreto que es los tipos de vinagre más jóvenes y más ligeros que sería el vinagre de Jerez el que nosotros vemos en la etiqueta vinagre de Jerez sin ningún apellido más o el vinagre de Jerez reserva esos dos vinos perdón esos dos vinagres de vino de Jerez evidentemente los vamos a usar cuando queramos que la acidez sea la protagonista si queremos que la acidez sea la protagonista en ese uso en esa receta vamos a utilizar esos dos vinagres más jóvenes también funciona muy bien en los asados en el horno pues se acerca las fechas de Navidad pues ahí los clásicos corderos los clásicos patas de cordero o unos pollos asados o el pavo asado pulverizar en el último momento sobre el asado unos toques de vinagre de Jerez va a hacer que el sabor sea muchísimo más intenso otro uso muy habitual es el mundo de la casquería si usamos durante la cocción en el escalfado de piezas como la lengua los riñones las mollejas los sesos cualquier tipo de estas piezas de casquería si en el agua de la cocción introducimos un poco de vinagre de Jerez independientemente del sabor que nos va a aportar sobre todo va a eliminar muchos aromas desagradables que pueden quedar en la pieza y sobre todo en la cocina cuando estamos preparando estas piezas así que una buena idea es usar y aquí de nuevo otra bueno rotura de fronteras y de toque de inspiración para viajar fuera de nuestra imaginación de la imaginación de lo habitual que puede ser el mole poblano vámonos a México antes hicimos una salsa japonesa pues si nos vamos a México un mole poblano que creo que los más puristas dicen que superan los 50 ingredientes ahí tenemos higos secos cacao una variedad de chiles tostados bueno infinidad de ingredientes que hacen realmente una salsa contundente picante pero muy compleja bueno pues si usamos una base de ese mole que incluso podemos ya hoy encontrar hecho en muchas tiendas especializadas en España y a ese mole le damos un toque de personalidad añadiendole un toque de oloroso por ejemplo y un toque de Pedro Jiménez ese Pedro Jiménez va a potenciar todo el sabor de los higos secos del cacao el oloroso le va a dar un punch a muchos ingredientes tostados que hay dentro del mole y además añadimos o condimentamos o alineamos ese mole con vinagre de jerez al Pedro Jiménez se va a potenciar ese mole y va a ser de nuevo una explosión que no me voy a cansar de repetir esta mañana la explosión en el paladar porque esa es la experiencia que tenemos cuando usamos vinagre de jerez un estallido de sensaciones gastronómicas y vamos a diferenciar nuestro mole pues del mole clásico evidentemente va a ser un mole con acento de jerez en este caso bueno pues de nuevo saludo a Javier Muñoz del restaurante La Carbonada de la Carbonada en Jerez que tal Javier de nuevo bueno muy interesante lo comentaba Pedro de ese todo lo que ha comentado de las grasas lo bien que antes hemos comentado como potencia muchos sabores el vinagre pero ahora vamos a otro terreno también nuestra elaboración de cómo podemos limpiar o cómo podemos una carne que sea muy grasa poderla limpiar con este vinagre y no solo limpiar sino potenciar también mucho sus sabores en carne y en guisos porque hay guisos que aunque la carne no sea protagonista pero siempre llevan nuestros choricitos y demás por ejemplo la lenteja aquí es impensable en nuestra Andalucía disfrutar de una lenteja de un potaje de legumbres sin unos toques de vinagre de Jerez para renalzar y potenciar el sabor del plato pero en este caso tú qué plato traes en este caso de carne bueno en este caso hemos hecho un guiso tradicional de unas mollejas hemos utilizado unas mollejas de corazón de ternera y bueno que nos parecía un elemento muy interesante por lo que hemos comentado antes por la cantidad de grasa que tiene y la textura que bueno el vinagre no sólo le dan la mano para potenciar un poco sus matices sus sabores sino que va a ser como un puñal cuando lo comamos que va a ser muy muy limpio y va a hacer que sea un producto mucho más limpio y podamos seguir comiéndolo con mucha más facilidad bueno hemos elaborado un guiso de mollejas totalmente tradicional encebolladas como se hacen muchos guisos aquí en Jerez la peculiaridad es que las mollejas las hemos asado a la brasa utilizamos los sarmientos de viña que nos traen de las viñas de aquí de Jerez para ahumarlo y darle ese toquecito ahumado que también nos va a ir en este plato por otro lado tenemos una reducción hemos hecho una reducción de vino de Jerez en este caso palo cortado con salsa de ostra con un poco de soja y en este caso lo vamos a terminar con un poco de vinagre de Pedro Jiménez también queríamos hacer un guiño bueno a todas estas salsas que hay de Pedro Jiménez que van también con muchas carnes y bueno añadir estas gotitas de esta salsa de vinagre va a hacer que esta salsa se potencie muchísimo más coja mucho brillo mucho sabor y mucha intensidad y bañaremos nuestras mollejas con este glaseado que hemos elaborado son esos fondos clásicos de la carne esas reducciones que os lleváis horas y horas y horas para concentrar todo el sabor fondo clásico Pepe bueno este jugo de carne que elaboramos para hacer esta reducción junto con la salsa de ostras y la soja la tenemos unas 48 horas en el restaurante que vamos desespumando vamos colando vamos filtrando y bueno la cosa es conseguir todo el sabor de la carne de las verduras pero un caldo que sea muy limpio y a la vez muy potente pues nada ya tenemos nuestras mollejas por otro lado hemos elaborado un puré de apionabo para bueno dar un poco más de cremosidad digamos el plato y en este caso vamos a colocar un poco de este puré en el centro del plato y colocamos nuestras mollejas que ya han sido guisadas con el vino de Jerez en el centro un plato que además el aporte de soja y se va a ver potenciado ese umami por la intervención de ese vino de Jerez al Pedro Jiménez lleva un encebollado también que bueno el encebollado da un poco de dulzor y suaviza también y lo vamos a terminar con unos brotes en este caso de espárragos la idea era bueno aportar un toque crujiente y fresco a este plato que ya teníamos mucha velocidad con el puré y con la molleja y nada terminaríamos con estos brotes y estaría totalmente terminado el plato bueno oye pues muchas gracias Javier ha sido un placer venir y ver como podemos utilizar el vinagre como normalmente se conoce que en ensaladas o en sopas frías sino que también es muy versátil y sobre todo con las carnes ayuda mucho a potenciar el sabor y a limpiar el paladar está claro que todos nuestros amigos tienen una cita en la Carboná en pleno corazón de Jerez para disfrutar no solamente de los vinos de Jerez sino también de este condimento amparado por estos sellos de calidad europeo por un condimento pionero en recibir el amparado de una denominación de origen hace 25 años muchas gracias Javier por tu tiempo muchas gracias un placer haber estado bueno pues vamos a la recta final nos queda un amigo para que nos cuente también algunas cosas sobre el vinagre de Jerez en su recetario y en su cocina y vamos con la recta final de los postres helados y zumos también sí sí zumos zumos con vinagre de Jerez ya veréis bueno la combinación dulce y ácido realmente puede sorprender y de nuevo también al final de un pase de comida de un menú degustación o al final de cualquier experiencia gastronómica el vinagre puede tener un papel interesante y nos interesa mantener esas papilas gustativas que bueno ya han trabajado durante un cierto tiempo durante la comida para que estén alertas y estén despiertas es muy interesante para conseguir un buen caramelo como cosa práctica oye si queremos hacer un caramelo en casa fundiendo azúcar y demás con una receta clásica añadir un toque de vinagre de Jerez que puede ser de al Pedro Jiménez o al Moscatel va a aportar un sabor intenso y una textura perfecta en espesa untuosa del caramelo hay otro tema y es jugar con los contrastes en la preparación de helados que tengan una base pues por ejemplo cremosa como la yema como el caso de los mantecados los merengues postres con frutas y bizcochos con frutas y demás el toque de vinagre dentro de la receta nos va a aportar un despertar un contraste muy interesante la combinación con cítricos o con frutas ácidas no sé os recomiendo algo muy sencillo como pueden ser unas fresas o unas naranjas unos gajos de naranjas ya limpios pues con un toque de azúcar y en un pequeño almíbar si la queremos macerar añadir una buena porción de vinagre de Jerez va a hacer que la fruta sea aún más sabrosa muchas veces compramos fruta en el supermercado y las usamos y nos quejamos del sabor que es muy no sé cómo decirlo muy plano bueno aportando en esa maceración de las frutas en ese tiempo antes de disfrutarlo en esa almíbar unos toques de vinagre de Jerez de forma generosa va a hacer que la fruta se vuelva realmente un bocado muy sabroso para eso hay que dejarlo que las frutas maceren durante ese tiempo ponerse almíbar ácido antes de servirlo equilibra la sensación dulce de muchos postres hay postres que son muy dulces y bueno usándolo en algún punto de la receta ofrecen un final de comida más ligero y más fresco y como decían a la hora de los zumos os recomiendo usar usar el vinagre de Jerez también para zumos normales cuando haces un zumo de varias frutas no sé se me ocurre un naranja melocotón algo de fresa añadir entre un 1 y un 5% del volumen en vinagre de Jerez por ejemplo al Pedro Jiménez o al Moscatel va a hacer que la bebida en su conjunto sea muy refrescante muy sabrosa y es ideal para el verano y ahora para hablar en este último tramo en esta recta final tenemos a otro buen amigo de los vinos de Jerez y de los vinagres de Jerez un apasionado de los vinagres de Jerez que se encuentra en Valencia muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por estar con nosotros en este día en el que estamos celebrando el 25 aniversario de la denominación de origen vinagre de Jerez sé que nuestros vinos lo he comprobado muchas veces y todos nuestros amigos más de 500 que nos están escuchando ahora mismo en streaming en directo saben que cuando van a tu casa seguro que en cualquier momento del menú aparecen los vinos de Jerez pero yo te conozco un poco y sé que también eres un apasionado sobre todo de nuestro vinagre de Jerez el mundo ácido en tu cocina realmente bueno juega un papel fundamental muchas gracias como te decía Ricardo por en estos tiempos complicados que nos dediques tu tiempo y como le he dicho a otros compañeros a Uyol Castro y a Pedro Sánchez de Bagá que han aparecido con anterioridad todo nuestro apoyo a todo el sector de la hostelería en este caso en tu persona porque no son tiempos fáciles pero de nuevo se nota vuestra imaginación vuestra creatividad y vuestro seguir adelante y no desfallecer en el intento así que mucho ánimo bueno vamos con una aplicación que tú haces en este plato que aparece en el libro que presentaremos el próximo día 26 que es un plato en el que juegan muchos factores y que casi casi podríamos situar en la recta final del menú ¿no? ¿qué papel juega el vinagre de Jerez en ese plato? La actidez para poder llegar bien al final en este caso es un postre directamente es el último postre de un menú ya de hace un año y medio o de hace dos veranos y está presente por la complejidad gustativa que tiene por la parte balsámica que le da al postre y también por la parte ácida que que hace que balancee perfectamente con el dulce Y realmente o sea que de alguna forma se demuestra que también el vinagre puede tener un papel interesante más allá de los clásicos aperitivos encurtidos que también están muy presentes los encurtidos en tus propuestas gastronómicas o sea me parece interesante el usarlo al final ¿es algo bueno que lo sueles usar con frecuencia o es algo puntual en este caso? Sí, sí, sí no, no vamos a ver no hay ningún postre nuestro que no lleve acidez que no tenga acidez de diferentes maneras el vinagre es una manera de darle acidez pero no entiendo la cocina sin acidez aunque sea muy sostenida o aunque sea muy suave pero si en algún momento tiene sentido esa acidez tal vez es al final de un menú donde en realidad las papilas están cansadas hay un esfuerzo por estar dos horas comiendo y creo que si en algún momento la acidez es necesaria a esas alturas de una comida o de una chela Ricardo en tu cocina más allá de este plato ¿qué encuentras interesante en el vinagre de Jerez frente a otros condimentos ácidos que son muchos los que se pueden utilizar? ¿qué te aporta de una forma diferente el vinagre de Jerez? ¿qué valoras en él? bueno pues claro la parte aromática que tiene por las crianzas todo ese residuo y posogustativo que lo hacen súper especial a mí a mí la verdad es que ya sabes que hace años que soy un loco fíjate desde el año que me dieron restaurante revelación yo siempre digo que el año anterior era un premio metálico y el año que me dieron a mí el premio el 26 era el regalo eran dos botellas de vinagre de Jerez espectaculares yo creo que a partir de ahí iniciamos una relación magnífica que duró hasta la actualidad yo recuerdo en ese sentido una anécdota visitando tu casa cuando bueno pues iba para comentaros algunas cosas sobre vinagre de Jerez y demás y me dijiste en un rincón Pepe tú hablarles de vino al sumiller pero a mí cuéntame cosas de vinagre de Jerez ¿no? o sea que te apasionan y sé y sé que lo tienes presente en el I más D hacia el futuro o sea que trabajas sigues investigando sobre nuevos usos y sobre nuevas posibilidades del vinagre de Jerez en tu cocina sí también me interesa esa parte menos purista que podáis tener vosotros o sea me interesa la parte purista pero me gusta dotarlo de un punto de vista un poco más abierto porque al final la suerte y la ventaja que tengo respecto a vosotros es que cuando hay una cultura tan importante alrededor de una cosa muchas veces existen una serie de prejuicios que yo en estos momentos no tengo entonces me atrevo de alguna manera también a jugar un poco más atrevidamente con él a permitirme la expresión cariñosa a bastardearlo con físicos y a complementarlo con otras cosas tal vez nosotros somos un poco más mestizos en ese aspecto y sobre todo yo creo que es una ventaja en mi caso el no tener tal vez ese respeto ¿no? el perderle un poquito al respeto para que gane en complejidad juntándolo con otros ingredientes y eso la verdad es que me está gustando muchísimo bueno de acuerdo pues Ricard no te entretenemos mucho más muchas gracias por tu tiempo ya estaremos atentos a ese enriquecimiento que tú haces en los usos de los vinos de Jerez tú le llamabas transgresión bastardearlo pero bueno yo le doy la vuelta y lo que digo es que tú al final enriquece las posibilidades y multiplica las posibilidades del vinagre de Jerez esperemos que pronto volvamos a una normalidad de verdad y que nos podamos ver o en Valencia o aquí en Jerez que sabes que tienes las puertas abiertas y que nos encanta recibirte muchas gracias igualmente un abrazo a todos un abrazo un abrazo Ricard y mucho ánimo en esos tiempos complicados bueno pues vamos ahora a continuar y vamos ahora sí a conectar con Belén Roldán por si habéis tenido algunas preguntas en la aplicación donde estáis siguiendo este streaming y si había alguna duda que aclarar antes de despedir esta jornada técnica que estamos celebrando con motivo del 25 aniversario de la creación de la denominación de origen y de los sellos de calidad europeos que han recibido los vinagres de Jerez hola Belén buenas tardes Pepe pues seguimos recopilando las preguntas que nos hacen los más de 500 asistentes que nos están siguiendo en esta sesión bueno no estaría fácil poder trasladarte todas ellas porque son muchas y de hecho todas ellas muy interesantes pero bueno hemos tenido que escoger las dudas que más se repiten la primera de ellas Pepe es como hemos podido comprobar durante este seminario el vinagre de Jerez es uno de los condimentos indispensables en la cocina pero en la cocina del día a día nos podrías resumir de forma rápida las principales aplicaciones de cada uno de nuestros vinagres de Jerez ¿en qué uso gastronómico encajarías principalmente a cada uno de ellos? pues mira yo creo que el principal uso a ver entenderme un poco la ironía el principal uso es tenerlo presente en la encimera de la cocina ¿vale? o sea tenerlo junto a nosotros día a día porque vamos a tenerlo a mano para muchísimas cosas vamos a poderlo usar para muchísimas cosas habéis visto como varios de los cocineros que nos han acompañado esta mañana usaban pulverizadores pero una pequeña botellita algo yo lo tengo siempre presente en la encimera muy cerca de la zona donde estoy trabajando lo más sencillo el aliño de una ensalada que no nos dé miedo a utilizar vinagre de Jerez hay muchas personas que dicen que es muy potente yo diría que es muy expresivo muy expresivo más que potente pero como hemos escuchado en muchos de los comentarios intervenciones de esta mañana vamos a usarlo con medida vamos a usarlo con delicadeza buscando el equilibrio probando no hay cocinero que no pruebe continuamente bueno pues vamos de menos a más usándolo en ensaladas sin problema ninguno emulsionando primero el aceite con el vinagre y hemos dado una recomendación más o menos de una parte de vinagre de Jerez por cinco de aceite y después alineamos con hierbas con otras cosas esa vinagreta pero para una mayonesa incluso te voy a decir una cosa para una mayonesa que compremos el bote en la tienda de alimentación a mí me gusta siempre darle un toque personal yo me sirvo en un cuenco esa mayonesa le pongo unas gotitas de vinagre de Jerez lo muevo y bueno esa mayonesa queda muy diferente hemos comentado antes un uso también muy fácil hombre no todos los días en casa nos ponemos a abrir ostras es cierto pero cuando vamos a un restaurante acostumbrarnos a pedir oye me das un poquito de vinagre de Jerez y si te preguntan para qué oye pues para una ostra porque una ostra con vinagre de Jerez una vez que lo pruebes te vas a hacer adicto y unas dos gotitas dos o tres gotitas en la ostra va a hacer un festival en el paladar podemos usarlo también como hemos visto en las carnes una barbacoa con los amigos pues no hay que ser un ingeniero en gastronomía para coger ese spray o coger una botellita de vinagre de Jerez y cuando tenemos ese chuletón o tenemos la hamburguesa o tenemos los pinchitos en la barbacoa dejamos caer unas gotitas de vinagre sobre la carne y en los últimos minutos se va a fundir con esos toques de brasa y en los postres oye hemos comentado antes lo más fácil cogemos unos zumos de varias frutas le damos unas gotitas de vinagre de Jerez y ese zumo es mucho más mucho más refrescante o sea que es muy fácil primera recomendación y primera recomendación de uso tenerlo a mano en la cimera de la cocina o sea que ahí va genial y a partir de ahí jugar con la imaginación ser imaginativo y probarlo yo por ejemplo te confieso cuando hago una tortilla con alguna verdura en el huevo siempre cuando lo he batido le pongo unas gotitas de vinagre de Jerez y esa tortilla es muchísimo más sabrosa y si no se lo dice a alguien no detecta el vinagre de Jerez pero el sabor de esa tortilla se ha hecho se ha multiplicado ¿qué otra pregunta tenemos? Pues Jepe nos has contestado esta pregunta muy bien resumiendonos las aplicaciones sencillas con vinagre de Jerez en la cocina del día a día pero queríamos también que nos sintetizases qué uso gastronómico encajarías principalmente a cada una de las categorías de cada uno de los tipos de vinagre de Jerez esos los vamos a usar cuando queramos que la acidez sea la protagonista pues por ejemplo en un pescado en adobo en un escabeche de una carne en una ensalada puede funcionarnos muy bien para estos toques que te decía antes pues en una tortilla para la ostra para cualquier cosa donde quiero jugar con acidez voy a usar un vinagre que sea joven no me tengo que complicar me voy a un vinagre normal joven fresco como puede ser el vinagre de Jerez o el vinagre de Jerez reserva cuando quiero que los matices los aromas los sabores estén por encima de la acidez me iría a un vinagre gran reserva muy expresivo cuando quiero que en la receta se potencien los toques afrutados que haya un cierto toque de fruta por ejemplo decíamos antes macerar fresas fresas azúcar y vinagre de Jerez pero en este caso a mí me gusta usar el vinagre de Jerez al moscatel porque potencia a la fruta y por ejemplo para un helado me parece un espectáculo también un helado de vainilla con unas gotas de vinagre al Pedro Jiménez realmente de nuevo explosión de sabores y un truco muy fácil un queso muy curado un queso curado viejo le ponemos unas gotitas de vinagre de Jerez al Pedro Jiménez y ya verás qué pasa en el parada más preguntas ¿hay? Pues Pepe también habéis destacado la importancia de la acidez en la cocina actual y su repercusión en el auge del vinagre de Jerez ¿responde esto a nuevos gustos o a un mayor nivel en los conocimientos gastronómicos de los profesionales de la cocina? Hemos escuchado a Ricardo Camarena ahora al final y también a Pedro bueno en general a todos los cocineros pero Ricardo Camarena ha dicho que él no concibe su cocina sin acidez evidentemente a ver más que a un cambio de tendencia de gusto en el público final lo que sí existe es muchísimo conocimiento de los nuevos cocineros de la alta cocina en España y en el resto de países cuando ellos juegan con la acidez como hemos dicho desde el principio para tener despiertas las papilas gustativas del cliente para que el cliente no se le duerma vamos en la mesa entonces la acidez hace que estemos en tensión nos prepara para comer pero también nos mantiene las papilas gustativas despiertas al final de la comida como decía Ricardo Camarena yo creo que sobre todo porque nuestros gustos siguen siendo los mismos nos gusta comer bien nos gusta disfrutar de la comida nosotros como clientes de un restaurante no nos paramos en pensar en bueno voy a buscar que me dé el cocinero acidez en el paladar no vamos para pensar a un restaurante vamos para disfrutar del restaurante y de su comida pero en este caso el cocinero que la nueva legión de cocineros que dominan en España la alta cocina han profundizado se han formado han conocido los ingredientes de su cocina como en este caso el vinagre de Jerez saben que manteniendo la acidez un nivel de acidez durante su discurso gastronómico van a hacer que el comensal que el cliente disfrute mucho más así que yo creo que es fundamental el papel que siempre ha tenido el consejo regulador en estos últimos 25 años de formación de divulgación del conocimiento de los usos del vinagre de Jerez para los profesionales Pues Pepe muchísimas gracias por resolver las preguntas de nuestros profesionales y me despido recordando a todos los asistentes que podrán disfrutar muy pronto de este directo en nuestras redes sociales Muchas gracias Belén yo quiero también tener un recuerdo porque son muchos los profesionales sí pero hay mucho futuro profesional también siguiéndonos en esta jornada un especial recuerdo para los alumnos del CET en Barcelona que en el aula han estado siguiendo toda esta cata al principio y estos usos y un recuerdo también a los alumnos del máster del Vasculinari Center allí en el País Vasco en Euskadi que también han seguido esta jornada de formación y bueno daros las gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a ampliar los conocimientos sobre este vinagre sobre este condimento que como ya os comenté antes ha sido pionero en recibir el amparo de una denominación de origen y de los sellos de calidad europeos muchas gracias a todos continuaremos en esta labor de formación y nos tenéis a vuestra disposición para aclarar dudas para ampliar cualquier cosa que queráis plantearnos en el futuro un saludo desde Jerez ¡Gracias!